Bienvenidos a Nos Gusta Cosir. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Y hoy os traigo un episodio especial. Estamos en la semana del Fashion Revolution donde la gente se pregunta ¿Quién hizo mi ropa? Y yo me pregunto ¿Qué puedo hacer con mi ropa? ¿Cómo puedo hacer una costura sostenible? ¿Cómo mi ropa puede hacer la diferencia en este sistema? La invitada de hoy es Teresa, tiene un proyecto muy bonito de moda sostenible y con ella voy a hablar de este tema. Yo espero que os guste. Hola, Teresa. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno Teresa, quería que te presentaras tu nombre, qué haces, a qué te dedicas ahora. Vale, bueno Mari, a mí todo el mundo me llama Tere. Tú, como quieras, ¿vale? Bueno, pues soy Tere de Claudina Romero y bueno, tengo una empresa de moda sostenible que creé hace dos años. Yo quería montar una marca de ropa que a día de hoy existe, se llama Soesto. Es una marca que está especializada en fabricar fundas para talas de surf con tejidos ecológicos o del reciclaje de manera artesana y paralelamente en este camino de montar la empresa, pues descubrí que había muchas cosas que contar de la moda sostenible. Entonces creé también Claudina Romero, que es la empresa desde donde desarrolló la marca y también otros trabajos de producción y divulgación de moda sostenible. Muy bien. Yo tengo unas ganas tremendas de llamarte Claudina y no Tere. Claudina era mi abuela y bueno, pues me gustó cogerle el nombre prestado porque ella murió hace muchos años cuando tenía yo 16 o 17 años, pero me acuerdo que siempre me decía que me decía Tere, tú si quieres algo, si quieres hacer algo, tú termina, lo que luego nadie te va a preguntar el tiempo que te llevó. Y llevo muchos años Mari queriendo sacar adelante este proyecto. Entonces muchas veces pues me acordé de aquello y como es una figura que tengo así muy presente, muy cerca, pues por eso quería hacerle un homenaje. Y también porque bueno, es mi abuela materna, mi familia es una familia de matriarcas por circunstancias, tanto mi abuela como mi madre pues son mujeres que tuvieron que sacar adelante a sus hijos y sus profesiones o sus proyectos profesionales pues de manera independiente y en épocas donde las mujeres pues tampoco lo teníamos tan fácil. Entonces bueno, pues es un guiño un poco doble a lo mejor. Mucha gente me llama Claudina ahora y la verdad que para mí es un orgullo. Es un homenaje muy bonito. Y tú estás en Coruña, ¿verdad? Sí, yo soy de Coruña, nací en Coruña y viví allí casi toda mi vida. Y también por circunstancias pues hace unos años, hace siete años me trasladé a vivir a Arteiso, que es un consejo que está pegadito a Coruña y en realidad vivo en un lugar, porque es tan pequeñito que no llega ni a ser aldea, que se llama Freán y es una aldea de Arteiso, un lugar de Arteiso, en un entorno así muy rural. Y tengo aquí vivo y tengo el taller, en lo que eran las antiguas cuadras de la casa en la que vivo. Pues Tere, yo he leído dos entrevistas que hicieron contigo y donde decían que tú estudiaste turismo. Sí. Eso no tiene nada que ver con lo que haces ahora, ¿no? ¿Qué hacías antes y en qué momento realmente te metiste en hacer tu marca y hacer ese trabajo de moda sostenible? Bueno, pues fíjate, dando unas cuantas vueltas. Yo estudié turismo cuando acabé el bachillerato y siempre, bueno, pues he sido una persona con gustos un poco diversos en cuanto a lo profesional y también a lo personal. Cuando acabé de estudiar el bachillerato había hecho un curso de escaparatismo que me gustó mucho la parte creativa, la parte de crear las decoraciones con las manos, de montaje, todo. Y realmente quería estudiar turismo porque en aquel momento me parecía que era una profesión con posibilidades laborales, me atraía. Era un momento que en Galicia estaba muy en auge de todos los planes de desarrollo de turismo rural. Entonces, bueno, pues un poco por eso lo hice. Ya estudiando turismo, desde el lado más académico me especialicé en turismo y desarrollo, que está muy relacionado con la planificación sostenible, con capacidades de carga, etcétera. Y por circunstancias estuve años trabajando en una agencia de viajes convencional, en un duroperador. Después de unos años allí, coincidiendo con un término de contrato, pues me quedé hace unos años en el paro. Y digamos que el tema de la confección de la costura, de manera, desde el punto de vista del ocio, siempre había estado presente en mi vida, porque bueno, mi madre, dedicándose a otras cosas, pues siempre tenía máquina en casa, en casa de mi abuela también había máquina, siempre, bueno, pues alguna cosa habías cosido, habías jugado con ello. Y digamos que no era algo extraño. Las casualidades. Llegó a mis manos una máquina de coser que uno de mis hermanos, pues había cogido de la basura, de un contenedor, una máquina antigua. Mi madre la llevó a ajustar, a arreglar, le pusieron un motor y me la llevé yo para mi casa. Te estoy hablando del año 2002, más o menos. Yo tenía veintipocos años. Y creo que, bueno, que fueron como muchas coincidencias. En ese año, pues en esa época, fue cuando en Coruña tuvimos un desastre ecológico terrible, que fue cuando uno de los muchos petroleros que embarrancaron en mi ciudad, pues el Prestige, pues inundó todas las costas de petróleo y fue algo muy impactante para mí, además de un nivel medioambiental de desastre tremendo. Coincidió también que fue la guerra de Irak, hubo mucha movilización ciudadana. Lo que te digo, estás en una edad, pues que digamos que tu conciencia social, medioambiental, en mi caso, que siempre había estado ahí, empieza a despertar de una manera más consciente. Y con esa máquina de coser, todas esas dudas y preguntas sobre nuestro sistema de consumo, sobre nuestra sociedad y lo que ello impulsa, porque al final el petróleo estaba muy relacionado con todo lo que nos estaba sucediendo y un vistazo a mi armario, pues dije yo tengo más ropa de la que voy a necesitar nunca, esto es una barbaridad, no necesito todo lo que tengo y me apeteció dar un cambio. Empecé a coser sin saber nada, empecé a hacerme prendas para mí, arreglar otras, vi que me gustaba, me apunté a un curso de corte y confección, vi que quería seguir por ahí y bueno, y entonces pues decidí un poco liarme la manta a la cabeza, porque digamos que ya no tenía la edad en la que solemos empezar a estudiar y dije pues nunca es tarde y empecé, bueno, empecé a cursar estudios de patronaje y fue un poco el inicio de todo. La parte de la moda ecológica o moda sostenible, pues fue un poco lo que te digo, de la mano a todas estas dudas y preguntas que yo tenía en la cabeza sobre cómo quería desarrollar mi vida y mi oficio por consiguiente. Y bueno, eso es un poco la historia. La verdad es que ya desde el turismo ya tenías ese sentimiento ecológico, es una cosa que no has perdido, solo has añadido más ecología, yo diría. Sí, yo creo que al final es un poco algo que nos viene desde la educación, más desde cuando somos niños. Bueno, la verdad es que no somos un país donde podamos estar orgullosos de la educación medioambiental que hay en las escuelas. Hace poco en una charla que daba una persona que estaba allí, una chica, nos comentaba, no nos dijo en qué país había estudiado, pero nos dijo que ella de donde venía ya de pequeñitos, pues te enseñaban cosas tan básicas como el reciclaje. Y entonces que era inconcebible en otros lugares el que alguien tirase un papel al suelo o tirase algo al contenedor no adecuado para el reciclaje o a no separar la basura. Yo creo que aquí es un poco lo que hemos avanzado mucho, pero en mi caso la educación y lo que te forma como persona, yo en mi caso se lo debo a mi madre y el respeto a las personas y a la naturaleza, a los animales, es algo que yo creo que da igual el oficio que desarrolles, que en mi caso a lo mejor es más visible ahora, pues porque realmente la industria de la moda, con todo lo que conlleva a nivel social y medioambiental, pues está en un momento que necesita un cambio, es un pararnos y decir, oye, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Y ahora que dices lo de la educación, es por donde había que empezar, ¿no? Bueno, estuve pensando aquí con mis ideas. Por una parte, el ejemplo que dices de esa chica, influye el futuro cultural, realmente, ¿dónde has nacido? ¿En qué medio has nacido? Y luego también que influye muchísimo las redes sociales. Y por otra parte, también tus emociones. Y eso te digo porque, por ejemplo, yo veo que hay mucha diferencia entre yo, he nacido en Sao Paulo, en Brasil, y 28 años he vivido ahí, en un país que es puro consumo. Que otro día fui a buscar cuántos centros comerciales hay en Sao Paulo, en la ciudad, y hay 51 o 52 centros comerciales. Tú desde que naces, donde sales de paseo, es a un centro comercial. Ahí no hay comercio de calle, pues sí que hay, pero porque hay problemas en el país y tal, la gente solo va a centros comerciales. No está en contacto con la naturaleza. No hacen reciclaje. Y vamos, sí, yo me acuerdo de pequeña que sí, en algún momento, no sé en qué edad, estudiamos los problemas del planeta, que se van a agotar las reservas naturales, y bla, 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 pero fue puntual. Y ya cuando he cambiado a España, vi que, bueno, a lo mejor tú tienes otra visión de España, pero que aquí, por ejemplo, yo estoy en Vigo, sí que hay consumo, sí que cuando hay rebajas, la gente va como una loca en las tiendas, pero el consumo es distinto. Yo veo que en Sao Paulo es absurdamente loco. Y por otra parte, es como te decía, como estamos todos tan conectados, yo y lo que se vende es online, tienes ahí, estás absorbiendo que consumas, y tú tienes necesidad, porque te están metiendo ahí en tu cara. Totalmente. Y luego tienes también ese lado personal, que te decía que si tú no estás consciente de lo que necesitas, o si necesitas consumir para maquillar cosas que no están bien resueltas en ti mismo, pues es un problema. Entonces, esos tres aspectos yo creo que son complicados en controlar el consumo y que seas consciente de lo que estás haciendo, si estás haciendo bien o mal. Sí, fíjate, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Una reflexión. Tú me hablas del número de centros comerciales que hay en una ciudad como Sao Paulo, que yo, tienes que perdonarme, pero no conozco el número de habitantes que tiene. Fíjate, en Coruña, yo tengo 39 años, cuando yo era pequeña, en Coruña, bueno, pues había mucho cuando era pequeña, cuando era joven, funcionaba mucho lo que es el comercio de calle, diferentes zonas comerciales. En los últimos años, y no te quedes por favor con la cifra, porque es algo que recuerdo de memoria, pero yo creo que en Coruña llegamos a tener, hace poco tiempo, 13 centros comerciales. ¿En Coruña? En Coruña, en Coruña que no llegamos a 250.000 habitantes. Entonces, al final, esto ha sido fruto de un modelo de desarrollo y de planificación económica, para mí totalmente erróneo y absurdo, y sin meternos en otro índole de temas, pues seguramente muy de la mano a la corrupción política que nos acompaña en este país en los últimos años, y con esto lo que hemos conseguido es cargarnos el comercio local de la ciudad, el comercio pequeño de la calle. Hay una calle como San Andrés, en Coruña, que era referente y era, no sé, una maravilla ir de paseo por allí, y ahora la mayoría de los locales están vacíos. Eso pasa en muchísimas otras zonas de la ciudad. Entonces, por un lado, esa puntualización que me parece destacable, ya te digo, yo hablo de mi realidad que conozco más cercana. Luego, el tema que me dices del consumo y de que nos invitan a consumir y que crean en esas necesidades, no puedo estar más de acuerdo. Fíjate que a mí ahora me pasa, y es algo que cuento muchas veces, porque además yo me considero una persona ya no solo por el sector profesional que me estoy desarrollando, sino por cómo soy. Me considero una persona que no me creo, que no me dejo influir por la publicidad, o que tienes un criterio establecido, bueno, que tienes un sentidiño un poco y caosinha. Yo vivo en una aldea, aquí no hay nada. Viene el camión del PAM, viene un camión supermercado, los viernes, y tres pescaderos pasan por aquí por la semana y el butano. Yo estoy aquí y no necesito nada. De verdad, no pienso que necesite nada. Bajo a Coruña, estoy dando un paseo por la calle, veo escaparates, y sin pensarlo, de repente digo, ay, fíjate, mira, tenía que comprar tal cosa. Tengo que hacer un ejercicio fuerte de reflexión conmigo misma y decir, no, Tere, no necesitas esto. Es todo este decorado que está montado alrededor, que te está diciendo que lo necesitas. Es justo lo que tú me estabas diciendo. Y por otro lado, el tema de las redes sociales y de la publicidad y todo esto, que por un lado, claro, es que nos están todo el rato vendiendo, consume, desea, necesitas, y es algo realmente terrible, pero yo también me gusta siempre intentar ver el lado positivo, el lado bueno que tienen las cosas. Y lo que creo también es que es una herramienta fundamental y única a la hora de visibilizar lo que está sucediendo aquí y en otros lugares del planeta. Entonces, sí que creo que también en cierta manera contribuye a, bueno, pues a fomentarnos un poco esa conciencia medioambiental y social. Fíjate, no sé si conoces esta campaña que hay ahora que se llama Desnuda la fruta. No. Que, pues es una campaña que inició una bloguera que no recuerdo ahora el nombre, pero lo podemos buscar si quieres. Lo ha puesto aquí. Que, bueno, que lo que, es algo que yo a veces estas cosas que dices, fíjate, qué bien que se le haya ocurrido como no se nos había ocurrido antes. Yo creo que a todos nos llama la atención cuando vas al supermercado que a veces ves hasta una manzana envasada en plástico. O a veces incluso con una bandeja de por espán por abajo y un plástico por encima. Vemos fruta troceada, hasta mandarinas peladas. Vemos cosas a veces que es una aberración al consumo de plástico. Hablamos de la fruta, pero podríamos hablar de todo tipo de productos en el supermercado. Bueno, pues digamos que sin las redes sociales ¿sabes? Este movimiento que se está uniendo a decir oiga señores si ustedes no quieren retirar las bolsas de plástico porque nuevamente han aplazado la fecha en la que España iba a retirar por ley las bolsas de plástico. Bueno, pues sí que los consumidores, los ciudadanos, las ciudadanas tenemos ese poder de coger y decir no queremos esto o no queremos pues por ejemplo las pajitas en los locales de hostelería que hay otra campaña similar. Entonces, bueno, en el caso por ejemplo de la moda sostenible cuando yo quise iniciar este proyecto aparte de por circunstancias de que era mucho más joven no tenía experiencia era mucho más difícil encontrar proveedores de materiales de tejidos, etcétera que se adaptasen a lo que yo necesitaba bueno, pues una de las cosas que yo creo que ha ayudado a desarrollarse o a llegar al gran público que todavía no estamos en el gran público pero nos vamos acercando en proyectos de moda sostenibles a través de las redes sociales que son las que de manera gratuita me permiten nos permiten contar qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y por qué es esto. Piensa que el acceso a la publicidad para una empresa pequeña tú lo sabes con tu proyecto es algo muy parecido sin redes sociales no podríamos llegar a tanta gente, ¿no? No, yo no soy contra las redes sociales que es otra manera de hacer comercio de vender y de llegar a la gente yo creo que está bien pero yo como como consumidora a veces tengo que poner un límite ¿sabes? y y el límite es un poco eso ¿no? lo necesito lo miro y no lo quiero ¿sabes? Y no lo quiero justo porque realmente eso es lo eso es lo fundamental ¿no? que seamos o sea el consumo responsable que es en lo que se basa todo esto al final es que tú puedas decidir ¿sabes? que seamos conscientes que la decisión y el poder de la compra es nuestro y todo lo que conlleva Sí y además y además también entra el factor ese que te decía ¿no? de tu cultura yo aquí por ejemplo en Vigo veo que pues se puede hacer mucha cosa fuera de la pantalla entonces yo creo que también una salida a no estar siempre pendiente de lo que estás viendo en las redes sociales es pues mirar hacia tu entorno y es para ser tan tan básico Totalmente ¿no? Pero sí que a veces si a veces pues estamos tan metidas o por trabajo o por lo que sea en eso en las pantallas y nos olvidamos que hay vida afuera Sí que hay vida más allá y fíjate además que las redes sociales no deja de ser un proyecto empresarial de alguien un negocio y algo que nos puede llamar mucho la atención es como todas se están reconvirtiendo a la venta o sea ahora mismo Facebook Instagram que a lo mejor dentro de nuestro campo es lo que más utilizamos ¿no? ya tienen sus propias plataformas de comercio o sea es fácil que tú entres en la cuenta de alguien de Instagram y directamente de una marca y directamente te digan compra aquí ¿no? y ya te enlaza y te lleva entonces al final bueno está claro que lo que buscan es promover eso yo creo que es como como todo saber cómo utilizar las cosas o sea al final los avances en todo pues nos ofrecen muchas posibilidades pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que decir pues por este camino quiero ir o por este o por este no Tere cuéntame un poco de Claudina entonces tú trabajas con tú haces tú haces las prendas tú cosas las prendas o eso estresalizados mira te cuento a ver hay Claudina Romero es un proyecto un poco complejo vale yo voy a intentar contaroslo para que desde mis palabras pues podáis entender el el por qué y el cómo funciona te digo esto porque bueno digamos que cuando cuando inicié la actividad cuando realmente dije venga voy a hacer esto ya antes de iniciar la actividad en el momento que desarrollas pues el plan de empresa toda esa planificación de lo que quieres hacer bueno pues a las pocas personas que se lo iba contando me decían buf esto son muchas cosas son muchas líneas vete paso a paso tal en realidad es un proyecto que está basado en la economía circular que ahora hablamos si quieres un poco de ello y y digamos que yo la manera de concebirlo y de ver que realmente pues pudiese ser un proyecto circular pues era dar un golpe y sacarlo todo a la vez es un proyecto un poco diferente te explicaba yo empecé todo esto porque yo quería crear una marca de moda una marca de moda sostenible por todo eso que también hemos hablado todas esas bueno pues esas ideas que yo tenía en la cabeza de cómo quería desarrollar mi oficio y que si iba a ser capaz de sacar una marca de moda una nueva marca de moda que hay infinitas en el mundo adelante pues creía que tenía que ser responsable vale desde el punto de vista más profesional vale como profesional del textil tenía que ser responsable con lo que el sector textil supone para la sociedad y para el medio ambiente entonces fui consciente haciendo ese desarrollo de idea que bueno que el rendimiento la rentabilidad económica de una marca de moda iba a ser a un plazo largo medio o largo vale que aquel proyecto económicamente pudiese ser viable en mi caso pues por diferentes circunstancias no podía como creo que nos pasa a la gran mayoría no podía coger y decir bueno pues voy a estar aquí tres años trabajando y luego esto va a empezar a producir rentabilidad económica hablando entonces tenía que desarrollar otras líneas de acción la economía o sea cuando cuando tú empiezas a estudiar de moda sostenible o en mi caso por ejemplo uno de los conceptos que aparece de repente es la economía circular nuestro actual sistema económico todo esto que llevamos un rato hablando de consumo centros comerciales bueno todas estas cosas se basa en un sistema lineal donde nosotros extraemos una materia la trasladamos a una fábrica donde bueno donde la procesamos la convertimos en un producto la sacamos a la venta la compramos la utilizamos un determinado tiempo que generalmente es un tiempo mucho más corto que lo que la vida útil del producto permitiría y luego lo desechamos lo tiramos y eso se convierte en un residuo digamos que la economía circular lo que busca es eso que te acabo de explicar esos pasos que están en una línea vale doblar esa línea hasta crear un círculo donde cada vez aprovechemos más los recursos que tenemos vale para que ningún material se desaproveche en la creación de un producto es decir estamos hablando diferentes cosas de procesos de ecodiseño desde los cuales pensamos mucho en los materiales que utilizamos en la vida útil que va a tener la vida útil que va a tener el producto o sea todos los pasos por los que va a estar o que le van a suceder incluidos los pasos de reciclaje que va a pasar cuando ese producto se deseche intentar estirar al máximo la vida útil también y al final bueno lo que busca un poco es reciclar aprovechar el máximo posible de recursos vale y de materiales y consumir lo mínimo de recursos nuevos vale tener que hacer las mismas extracciones siempre todo ello controlando también los procesos productivos en cuanto pues por ejemplo a gastos energéticos a emisiones de gases etcétera etcétera desde este planteamiento cuando cuando decidí montar este proyecto pues dije yo fíjate pues si si en la economía circular se basa en no desaprovechar ninguno de los recursos pues yo voy a pensar que mi mi marca mi proyecto también es un producto y que voy a intentar que no se desaproveche ninguno de los recursos porque esos recursos yo me pregunto a mí misma digo porque esos recursos tienen que ser tangibles solo vale te estoy hablando pues de de las horas de estudio del tiempo del trabajo de todo ese aprendizaje por el camino de todas esas reflexiones y sobre todo también pues de ese esfuerzo personal entonces planteándome un poco más en general otras líneas de trabajo que pudiesen aportar unos ingresos en un plazo más cercano digamos que la marca porque al final sacar una marca adelante necesita tiempo para posicionarse para ver si con el mercado etcétera pues me planteé también pues el poder ofrecer ayuda a otros proyectos que como yo quieren sacar pues una marca un proyecto proyectos por ejemplo de arte textil etcétera cualquier proyecto que tuviera que ver con el desarrollo sostenible en el textil vale entonces aprovechar esos conocimientos que yo tenía para poder comunicárselos a otras personas a través de formación incluso a través de trabajos externos a otras marcas a otras empresas vale en cuanto a producción oficina técnica patronaje desarrollo de fichas técnicas etcétera y siempre también un poco esos servicios relacionados con el lado más empresarial vale que a veces a las personas creativas se nos escapan y en mi caso pues por circunstancias por esa formación de turismo antes de lanzarme a este proyecto estaba gestionando una asociación muy grande de dinamización de vida local de comercio local entonces bueno son cosas un poco que la gestión de proyectos me vienen también de la mano a mi perfil más profesional entonces Claudina Romero lo que se convirtió es en un espacio donde por un lado se desarrolla una marca propia que es lo que te contaba es una marca especializada en fundas de tablas de surf y tablas de skate también esas fundas las confecciono yo en el taller para ello utilizo o tejidos ecológicos o tejidos que son aprovechados de prendas en desusos de vaqueros y camisas que a través de campañas de recogida o de bancos de ropa pues me van llegando al taller los desmonto es una labor la verdad muy laboriosa tú lo sabes bien ¿verdad? te imagino y haciendo puzzles fíjate que una tabla de surf pues mide dos metros de media o algo así por delante y por detrás es mucha cantidad de tejido pero realmente el tejido más sostenible que existe es el que ya tenemos lo que te hablaba en ese círculo de la economía circular lo que buscamos es alargar la vida útil del producto vamos a considerar el que producto es el tejido ¿por qué las tablas de surf? pues mira esto es el nombre de una playa que está en Lase que es un pueblo de la costa de la morte que bueno por lazos familiares para mí es muy cercano yo no practico surf pero sí tengo muchos amigos que lo hacen me gusta mucho la vida de campo de acampada cuando el tiempo nos lo permite y vi que era un producto que no había dentro del ámbito de la moda sostenible entonces al final no era crear una marca más ¿sabes? que también también producimos y comercializamos prendas de ropa pero digamos que me gustó el poder especializarme en un producto tan diferente que es como abrir un mercado nuevo al final esto tiene que ser un proyecto empresarial lo que te decía tienes que hacer un plan de empresa igual que cualquiera ¿vale? entonces bueno pues lo primero que te dicen es que tienes que buscar tu hueco de mercado tu nicho ¿vale? tu producto y bueno realmente aquí no había en aquel momento no sé si lo hay ahora pues ninguna marca que produjese que produjese perdona estos productos con tejidos con tejidos ecológicos ¿vale? entonces bueno pues era un poco un poco esa fue la idea a mayores de lo que es esta producción también tengo una línea que espera ir creciendo con el tiempo dentro de eso esto que son prendas de ropa ropa para para la playa y para la vida prendas muy esport sudaderas pantalones camisetas básicos ¿vale? prendas abrigaditas para para disfrutar de la playa como hacemos los gallegos que vamos a la playa en verano o en invierno y aunque vayamos en verano te quedas a dormir en la playa por la noche y tienes que llevarte el plumífero de invierno ¿vale? o la chaqueta borreguillo la línea que nosotros presentamos ahora es una línea que no se confecciona en el taller y tenemos externalizada y aquí me gustaría un poco hablar de esto porque sé que es un tema que a veces causa curiosidad o bueno o desata algunas preguntas la producción que ahora tenemos en cuanto a prendas está realizada en fábricas de Asia en Bangladesh en concreto ¿vale? entonces muchas veces hablando de moda sostenible que luego si quieres nos metemos un poco por ahí te cuento una de las de las muchas cosas de las que se habla es del lugar donde se realiza ¿no? de la producción local del kilómetro cero y soy la primera en defenderlo ¿vale? eso que vaya por delante pero conmigo misma yo supongo que a ti te pasará cuando estás cosiendo son muchas horas que la cabeza pues le da para pensar mucho entonces pues yo pensaba digo fíjate si hay fábricas talleres en Bangladesh en este caso en otras muchas regiones de Asia donde sabemos que el grueso no sé qué tanto por ciento pero la mayor parte de la producción textil a nivel mundial a nivel global se realiza allí ¿vale? todo está terminado si hay fábricas allí que están diciendo bueno pues nosotros vamos a certificarnos vamos a trabajar cumpliendo estas normativas laborales para los trabajadores que va más allá de tener el sueldo que puedan marcar bueno pues las leyes allí o el gobierno los convenios laborales o lo que sea sino que habla también de inversión en programas de desarrollo comunitario de inversión en programas de formación de que en concreto en algunas fábricas pues por ejemplo los y las trabajadoras cobren pues hasta ocho veces el salario mínimo dictado por ley en ese país porque bueno sabemos que muchas veces aunque aunque nos respaldemos en bueno es que eso es lo que se cobra en ese país eso no permite una vida digna o un desarrollo personal ¿vale? entonces yo me preguntaba digo si hay empresas allí que están intentando sumarse a este cambio dentro del sector textil que están diciendo vale pues nosotros vamos a trabajar de esta manera a nivel social y también a nivel material vamos a trabajar con bueno pues en mi caso en concreto en este caso son prendas de algodón ecológico vamos a trabajar de esa manera si los consumidores porque al final no nos engañemos gran parte o la mayor parte o toda esa producción textil global que se fabrica en Asia mucha viene para Occidente entonces si nosotros desde aquí decimos los que tenemos a lo mejor pues esa conciencia que nos hace ir a comprar una prenda sostenible vamos a decir entre comillas decimos no yo esta no la voy a comprar porque está producida en Bangladesh y yo solo compro cosas que estén producidas aquí pues entonces yo me imagino que la persona responsable de esa fábrica llegará un momento que diga pero si nadie me compra si haciendo las cosas bien nadie me compra porque estoy lejos pues a mí me compensa seguir haciéndolas como siempre que no voy a entrar si bien o si mal pero seguir haciéndolas como siempre sin este tipo de certificados laborales y medioambientales porque ahí sí que tengo clientes seguros que quieren trabajar conmigo entonces digamos que a mi pequeño nivel porque es un granito de arena sí que me gusta compatibilizar la producción que puedo desarrollar en el taller yo o que puedo desarrollar en momentos puntuales con alguna con algún taller de mi entorno más directo ¿vale? con otro tipo de producción que bueno pues que un poco sea como decir oiga que aquí también queremos que allí sigáis o que podáis hacer las cosas de otra manera o sea entonces haces un poco en el taller y también también tienes producción en Asia sí sí pero es una es una producción muy pequeña muy pequeña y te compensa entonces tener esa producción en Asia a ver es una producción que no haces tú solo es una producción que haces con con otros grupos de personas ¿vale? claro no o sea digamos no o sea la base de mi proyecto de mi marca ¿vale? fíjate que es no generar stocks no queremos tener prendas en stock entonces vas muy poco a poco si te compensa si me hablas de económicamente pues no la viabilidad o sea la rentabilidad es muy 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 pequeña y aún así poniendo las prendas a un precio elevado dentro de lo que es la media del textil pero pero es que la base de todo esto es que la viabilidad no puede ser solo económica no puede ser a cualquier precio sino que tiene que que ser un poco basada en el triple balance ¿vale? una sostenibilidad económica social y medioambiental ¿sabes? entonces bueno pues eso es un poco la idea luego porque me pongo a hablar y me apasiono ya lo ves ¿qué estoy aquí pensando? dentro de dentro de Clavina Romero otras líneas que te decía aparte de ese servicio de asesoramiento a otras marcas que quieran empezar o empresas que quieren empezar que ya están bueno un poco desarrollando sus producciones pero que quieren ponerse del lado de la moda sostenible o empezar a reconvertir sus procesos pues también lo que tenemos es una campaña fuerte de cursos de formación a veces más dirigida a profesionales ¿vale? en temas más específicos y a veces más dirigida al público en general porque creo que es fundamental visibilizar los oficios textiles para que realmente conozcamos el trabajo que tiene detrás de las prendas tú lo sabes perfectamente y que realmente igual que ese ejercicio de reflexión que nosotros decíamos antes cuando vas a un escaparate ves algo y dices ay lo necesito pues que ese mismo ejercicio se repita cuando veamos por ejemplo una camiseta o una blusa que cuesta 10 euros y dices tú pero si yo sé todo el trabajo que hay detrás de esto ¿cómo es posible que esto solo cueste 10 euros con la tela el trabajo la persona que lo está vendiendo la tienda etcétera de fomentar además del espíritu medioambiental y social o de esa conciencia pues también el espíritu creativo que siempre es muy muy bueno para todos Teresa ¿y esas prendas y las fundas tú las vendes en una tienda ¿no? a ver vamos a ver esto es un proyecto que está siempre digo yo es como un parto muy largo ¿vale? como ves estoy a muchas cosas y trabajo sola por ahora ¿tú haces todo sola? ¿no tienes un equipo? sí, yo hago todo sola no, yo trabajo sola trabajo sola porque es muy difícil sacar un proyecto adelante son muchos en este país ya que estamos pues yo siempre que puedo también lo digo es muy difícil ser autónomo en este país crear tu empleo independientemente de lo que factures o no hay unos gastos fijos muy elevados entonces bueno pues son unos costes salariales que cuando un proyecto está arrancando ya te digo llego dos años con él pues de inicio no me permite poder incorporar a otras personas al equipo ¿Claudina tiene dos años? dos años ¿dos años solo? dos años sí, dos años solo dos años recién cumplidos recién cumplidos sí a ver por eso te digo ¿incluso las fundas? no esto tiene o sea digamos que de idea sí que ya está ahí desde hace dos años pero fíjate todo esto lo presenté al público estas navidades y la página web estoy terminando de crearla porque además de todo esto pues también desarrollo las webs la de Claudina que ya lleva mucho tiempo y la tienda online de todo esto estoy ahora terminando de subir el inventario y bueno no sé decir cuándo porque siempre que digo la semana que viene luego pues entra otro trabajo o otra cosa que hay que sacar adelante y entonces en casa de herrero cuchillo de palo que se dice pues lo tuyo lo vas dejando pero bueno ahora el último fin de semana de abril vamos a estar en un mercado en Coruña en un mercado en un mercado que es además específico de productos ecológicos en el mercado de San Agustín que es una plaza de abastos preciosa que tenemos aquí en Coruña muy cerquita de María Pita en navidades estuvimos en dos mercados en uno en Coruña y en otro en Madrid también especializado en productos de desarrollo sostenible y sí que en Coruña por ejemplo estamos en una tienda que se llama Pura Vida que tenemos una tienda eco de alimentación y de moda tenemos allí alguna sudadera y digamos que la línea principal para sacar el producto va a ser la tienda online sobre todo por un tema de capacidad porque fíjate lo que te decía si al comprar a poquitos tanto tejidos como encargar producciones como lo que sea la rentabilidad es mucho más pequeña sumarle el necesario coste o porcentaje de venta de un espacio comercial hace que se encarezca muchísimo el producto o que tu margen baje mucho estas son cosas que normalmente creo que no se suelen contar pero a mí me parece fundamental contarlo en la moda sostenible lo primero es ser transparente a mí me encantaría poder estar en un montón de espacios multimarca y en algunos tendremos que estar y además en algunos queremos estar por ejemplo en Madrid pues dentro de poco estaremos en un espacio que se llama The Circular Project que si no lo conocéis os invito a que a través de la web os acerquéis a él porque es un proyecto de referencia de moda sostenible en este país y si en este y en otros lugares en tiendas especializadas de surf en algún surf queremos estar pero no podemos estar en todos los que necesitamos en todos los que nos gustaría uno porque no tenemos stock ni quiero producir ese stock siempre abro un plural aunque esté yo sola es como que me siento muy acompañada no sé me sale así una no queremos generar es esto produzco bajo demanda tú quieres comprar una funda quieres comprar una bolsa que por ejemplo es un producto las mochilas que tenemos mucho también una sudadera lo normal generalmente no ser cosas de muestrario por tema que tienes que tener fotos catálogo tal generalmente se produce cuando tú lo demandas entonces vas a tener que esperar dos incluso a veces tres semanas fíjate esto es algo que también en la web lo explico mucho en la tienda de Soesto realmente no estamos acostumbrados a tener ese tiempo de esfera sino que el comercio el comercio electrónico es súper inmediato lo compro lo pago me lo llevo mañana mismo lo tengo es una cosa brutal realmente el consumo responsable la compra a través de la reflexión de realmente lo necesitas te da igual esperar una semana o diez días o sea yo una frase que utilizo es como que no queremos generar esos stocks porque no creemos en las rebajas creemos que las prendas tienen que costar el precio real a través de materiales de mano de obra vale entonces no podemos tirar los precios no creemos en generar prendas es una barbaridad la cantidad de prendas que se producen y que luego no van a tener una vida útil hace poco leía que un gigante del textil como es H&M tiene que quemar ahora no sé qué cantidad una barbaridad de prendas sin usar y hace unos años lo hicieron y además las queman si utilizan la energía de no sé qué manera hay un proceso consciente de recuperación a lo mejor detrás pero simplemente que esas prendas no se hayan sacado a la venta y no se utilizan bueno pues es algo que la moda sostenible no puede ir por ese aunque sea a otro nivel vale entonces bueno un poco va por ahí la producción te preguntaba de esta tienda online porque justo cuando entré en tu web vi que tenías bueno tenía algunos vídeos de cosas que habías hecho de vestuarios escénicos y por ejemplo las fundas no las he visto y tenía mucha curiosidad de ver cómo son estas las fundas mira puedes lo que tenemos lo que tenemos a la vista la verdad que sí yo estoy muy contenta fíjate que tenemos algunas que están hechas con tejidos que además de ser de algodón ecológico son tejidos que están realizados en telares a mano o sea son unas texturas de tejido de materiales bueno a mí me tienen fascinada lo que me contabas en la web de los vestuarios y de algún vídeo de algún proyecto de arte textil que desarrollé también digamos que hay un apartado en la web que es nuestra marca vale si tú si tú vas allí es más de hecho déjame que lo mire porque yo creo que ahora sí que tienes alguna sí que tienes alguna imagen porque hace poco la subí podéis mirarlo digamos que desde ese apartado vale nos va a redirigir a la página específica de Soesto y a la tienda para poder comprar vale el público de Soesto y el público de Claudina son públicos muy diferentes y para mí igual que en todo esto de la moda sostenible pues soy muy quisquillosa a veces también en el punto de vista empresarial y de la importancia del cuidado de la imagen y de dirigir bien las campañas y todo el público de Soesto comprará los productos porque le gusten porque sean necesarios porque le entren por el ojo vale por diseño no nos olvidemos es una marca de moda vale mayores tiene un valor añadido que es como está producido pero tampoco estamos todo el día repitiendo eso vale que es a veces bueno pues algo que quizás ha retrasado un poco el impulso de la moda sostenible desde hace 20 años es que muchas veces se la simbolizaba con prendas que iban alejadas del diseño estamos hablando pues de prendas muy básicas que muy centradas en temas a lo mejor de difusión de soy estoy producido de esta manera con estos materiales pero no dándole a lo mejor la importancia porque realmente era muy difícil y ojo no es una crítica ni mucho menos porque sin el trabajo de esas pioneras y pioneros no estaríamos aquí pero sí que hoy en día es fundamental hacer ver que la moda sostenible y el diseño van de la mano vale entonces para mí es una marca de moda que se hace de una manera determinada en Claudina Romero ahí ya vamos directamente al grano de la moda sostenible a ver qué es lo que está pasando hablar de la industria textil de qué transformaciones podemos hacer como consumidores como profesionales cómo nos podemos formar cómo podemos consumir vale etcétera y bueno eso es un poco el porqué dentro de de Claudina no aparecía tanto eso esto y porque es un proyecto pues bueno pues que también va poco a poco busca veces el factor sorpresa y todas esas cosas Tere es que yo yo tengo muchas dudas dudas al respecto de ese ecodiseño de este de ese cero residuo yo vi que das cursos ¿no? de eso y y eso también lo aplicas en esas prendas sí por supuesto claro sí 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 o sea digamos que eso esto o sea en Claudina Romero cuenta cómo se hacen las cosas y eso esto demuestra que las cosas se pueden hacer así vale a un nivel pequeño porque la producción es pequeña pero pero sí yo la verdad es que ahora te voy a hacer preguntas más respecto de pues de eso del diseño de los materiales porque quiero intentar aplicarlo a la costura a la costura de una aficionada como yo porque yo sé que tú eres a la aficionada yo déjame que lo ponga en duda que conozco tu trabajo no 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 es que yo yo soy no sé si bueno yo no te conocía antes yo me imagino que tú tampoco miraste alguna foto si yo te conocía pero yo soy una mamá de casa una arquitecta desilusionada y que salgo ahora de mi crisis de los 40 porque tengo 40 y voy a cumplir 43 y y que solo estoy buscando un hueco y un y un medio en medio de de cómo cómo hacer mi vida hasta los próximos 10 años ¿sabes? estoy buscando mi sitio y por eso empecé a hacer los podcast yo creo que lo has encontrado yo creo que estoy buscando inspiración por la gente que viene aquí tal pero lo que te iba a decir es que yo te llamé porque yo nunca había hablado con ninguna profesional del sector y mucho menos de moda sostenible lo que yo veo es lo que está en las redes sociales ¿sabes? lo que se habla de tejido orgánico de moda sostenible de economía circular y todo eso y de una cierta manera yo cuando empezó la campaña de Fashion Revolution y que quien hace tu ropa y que los documentales esos que aparecía la gente Asia trabajando y en malas condiciones y todo eso eso también me tocó fondo pero en ese momento yo ya cosía yo vengo cosiendo hace casi 7 años y llegué a un punto en que yo compro en tienda pues al año abrigos solo zapatos y calcetines y el resto lo hago yo yo que digo yo yo y mis tres hijos y parte de lo que es de mi marido ¿no? pues todo lo que puedo hacer lo hago porque me gusta y empecé a hacer no por la por ser sostenible ecológica ni nada de esto ¿no? pero luego vi que sí que había mucha cosa que estamos haciendo mal justamente lo del consumo y me di cuenta que yo cosiendo mi ropa no estaba ayudando vamos a lo mejor sí pero no estaba ayudando en nada a que eso cambiase ¿sabes? esa economía lineal y entonces me preguntaba ¿qué podía hacer yo como costurera aficionada como madre que cose la ropa de su casa ¿cómo podía aplicar todos esos conceptos en mi vida diaria de las telas en la costura ¿cómo podía hacer una costura sostenible más que moda sostenible ¿sabes? Fíjate Fíjate Mari perdona que te corte es que es que te lo tengo que decir creo que estás o sea entiendo por dónde va la pregunta ¿vale? y ahora terminas pero es que te lo tengo que decir tú estás haciendo muchísimo por un desarrollo textil responsable ¿vale? ahora me dices costura sostenible no moda sostenible fíjate yo casi siempre hablo de textil ¿vale? porque bueno pues la moda implica muchas más cosas y y el textil es como digamos lo más grande ¿vale? hay muchas partes como puede ser por ejemplo hacer unas cortinas que a lo mejor se quedan fuera de la moda pero sí están dentro del textil a un nivel doméstico ¿vale? cuando hablamos de moda sostenible que es lo que se conoce en general es un mira ahora en primavera hay una bueno una campaña de formación que lancé aquí en Coruña que es primavera ética y textil lo hacemos en otoño y en primavera es un poco sacar todo esto a la calle y digamos que el lema o como el ítem que destaco en los carteles es moda sostenible mucho más que tejidos ecológicos y manos de obra justa ¿vale? tradicionalmente entendemos que la moda sostenible es eso y eso es un análisis primario básico y fundamental y que no podemos olvidar pero es mucho más porque si fíjate si a partir de mañana todos los productos textiles del planeta se hiciesen siguiendo esos parámetros ¿vale? de tejidos ecológicos mano de obra justa ¿sería muchísimo mejor? sí pero no sería sostenible real a largo plazo ¿vale? entonces una de las cosas que tú estás fomentando por un lado como mujer y madre que está produciendo sus prendas en casa ¿vale? es el crear vínculos emocionales que es algo que hemos perdido completamente eso es uno de los puntos o de los ítems más destacables de la moda sostenible ¿vale? y por otro lado a través de todo el trabajo que desarrollas en redes a través de tu blog etcétera estás visibilizando los oficios textiles con esa importancia que tiene que te decía antes de poner el valor el trabajo que las prendas tienen detrás trabajo que sale de manos de personas ¿vale? te dejo que continúes pero simplemente quería decirte eso estás haciendo mucho ¿vale? bueno yo más que nada es que yo digo costura sostenible porque realmente yo no veo a ver la moda es muy grande ¿no? yo lo que veo de moda que me gusta es la moda casi casi así llegando al arte la moda está pues que se vende que está en tiendas y tal como que no me identifico justamente por la situación de hoy en día y porque yo creo que llegamos a un momento que es como digo yo creo que es manipulativa es muy impersonal y es lo que dices tú ¿no? la costura es muy personal es muy personalizable es muy íntima y bueno es eso pero donde yo iba es eso es que ¿cómo puedo aplicar ese conocimiento tuyo a mi mundo de costura sostenible y de muchas mujeres que yo tengo un entorno así de bloggers que tengo contacto que cosen en casa puede que no cosen toda la ropa de su casa pero que sí que están preocupadas con la sostenibilidad están vamos con están un poco ya concientizadas del consumo pero hay muchos puntos en esa costura que hacemos en casa que no sabemos cómo hacerla ¿cómo hacer? empezando pues mira empezando por ejemplo por este modelo de patronaje de cero residuos que yo empiezo a ver mucho pero tengo dudas si eso consigo aplicar a mi costura y por eso te preguntaba si tú las prendas o tu proyecto en lo que haces tú también lo aplicas en prendas de vestir no solo en las tablas de surf mira a ver hay varios puntos dentro de lo que me estás preguntando ¿vale? entonces por un lado cuando pensamos en ecodiseño digamos que lo que tenemos que hacer es pararnos un momento cerrar los ojos reflexionar y pensar todos los procesos ¿vale? que va a implicar el desarrollo de ese producto ¿vale? entonces lo primero cuando tú piensas en que vas a confeccionar una prenda en lo que sea ¿vale? es necesario y fundamental el material entonces en el tema de materiales luego si quieres nos metemos más ahí sí bueno lo de materiales te iba a preguntar en separado porque sí claro por el tema del artículo que te ve y por otras cosas por eso luego lo miramos en concreto por un lado estaría el tema de los materiales luego una vez que desarrollamos el patrón o sea tenemos un diseño y tradicionalmente el método de trabajo es diseñamos algo podemos hacer un paceto o tenerlo en la cabeza o lo que sea y a partir de ahí lo interpretamos y desarrollamos un patrón ¿vale? o muchas veces me imagino que en el caso de muchas de esas personas generalmente mujeres que me hablas trabajan a lo mejor con patrones prediseñados ¿vale? patrones de revistas o patrones que compras etcétera ¿vale? entonces el tema del patronaje cero residuos viene de vamos a ver viene de que en la industria te hablo de números globales y un poco de memoria en la industria textil a nivel global en el momento de hacer la marcada ¿vale? en el momento de coger y decir vamos a producir esta prenda que tiene todas estas piezas ¿vale? y las ponemos simulamos el patrón encima de lo que sería el tejido para proceder al corte pues por las formas de las mangas por formas curvas por cómo tiene que ir el hilo y orientada una pieza a otra ¿vale? pues sabes que en el medio siempre quedan como pequeños recortes de tejido ¿vale? entonces se estima que un 15% un 10% me decía el otro día una persona de la industria de ese tejido total se desperdicia ¿vale? si fíjate si creo que y te hablo muy de memoria por favor no os quedéis con este dato pero bueno un dato simbólico creo que son 70 billones cuadrados de perdona 70 billones de metros cuadrados de tejidos de tejido que se consume globalmente ¿vale? a nivel mundial si desperdiciamos aunque solo fuera un 10% o un 15% yo un día hice el cálculo no tenía muy claro porque no sabía muy bien si eran billones americanos o europeos que difiere bastante pero fíjate que sería una tela que cubriríamos hasta Galicia norte Portugal parte de Asturias y parte de León de tejido que se desperdicia en el momento del pre-consumo ¿vale? y luego digamos que una vez que nosotros consumimos y tiramos esa prenda ¿vale? o no la tiramos pero se queda en el armario sin poner porque ya no nos gusta no nos sirve ha pasado de moda lo que sea pues ese material también sigue estando ahí entonces en el pre-consumo que es donde entra el tema del patronaje sin residuos o patronaje cero waste pues lo que nos dice es que tenemos que intentar aprovechar el máximo del tejido ¿vale? y hay diferentes líneas como de diferentes escuelas son como métodos de patronaje experimental siempre que van ahí muy de la mano entonces a un nivel digamos empresa la figura del patronista y del diseñador tendría que ser la misma o ir muy de la mano ¿vale? para que en el momento que estás desarrollando el diseño ese patrón se adapte ¿vale? al aprovechamiento de ese tejido entonces destacar varias cosas por un lado lo que de inicio parece una limitación porque te limita a decir tengo que utilizar todo el ancho del tejido ¿vale? para que no me sobre nada pues si lo llevas a que tú estás desarrollando un patrón ¿vale? pues puede ser lo que de inicio es una limitación puede ser abrir una puerta a la creatividad porque a veces al desarrollar esos modelos aparecen volúmenes o planos que si no nunca hubiéramos incorporado a esa prenda sea una sudadera sea un vestido una falda la prenda que sea ¿vale? entonces imagínate por ejemplo pues que tú estás diseñando una sudadera y ves que te sobra un recorte de tejido por el medio no sé qué bueno pues un método muy muy sencillo pues es implementar una pieza mayores ¿vale? dentro de ese patrón que puede ser un bolsillo de parche una tapeta una capucha un cordón en el bajo una cenefa ¿vale? que aproveche todo ese tejido entonces la reflexión es jope pero yo estoy utilizando el mismo tejido ¿vale? porque al final estoy gastando el mismo tejido sí pero estamos generando menos residuo menos desperdicio que realmente uno de los impactos negativos muy grandes que tiene la industria de la moda es la cantidad ingente de desperdicios que generamos y que no tenemos a día de hoy sistemas de aprovechamiento ¿vale? aunque aunque sí que hay algunos pues esos sistemas de reciclaje siempre implican un gasto de recursos también de energía en todos esos procesos entonces cuanto más tiempo digamos estemos usando ese tejido ¿vale? más lo vamos a ir degradando con la vida útil de la prenda ¿vale? pues más beneficioso será entonces a nivel más práctico de cómo lo puedes hacer hay diferentes métodos y bueno hay un libro que es muy bueno que habla de esto es un libro en inglés pero que yo recomiendo a todos y te lo puedo pasar si quieres el enlace para que lo pongas en los comentarios o algo porque realmente me parece muy interesante donde nos habla de diferentes métodos de patronaje entonces así en líneas generales porque bueno es un tema pues mucho más complejo pues podemos por ejemplo utilizar decir vamos a utilizar los bloques de patrones tradicionales que tenemos ¿vale? y en los trozos que nos sobran vamos a inventar piezas nuevas o vamos a ensanchar a lo mejor una pieza para que llegue aquí y aproveche ese trocito ¿vale? para explicarlo a un nivel muy básico ¿vale? otro método se trata se trata perdón de se basa más pues por ejemplo piensa en los kimonos japoneses en los vestidos de la antigua Grecia ¿vale? fíjate que son métodos que ahora nos parecen novedosos pero que realmente en los inicios de la moda ¿vale? como era tan difícil producir los tejidos muchas veces eran pieles o eran tejidos hechos a mano ¿vale? se aprovechaba todo ¿vale? para no desperdiciar esa pieza entonces ahí se trabaja más con bloques geométricos ¿vale? que ya aprovechan todo ese corte de tela digamos entonces ahí es donde nos nacen a veces pues esos planos súper interesantes pues de pliegues en un kimono de una especie de drapeado recogido en la cintura pues en esas figuras más griegas y luego tendríamos otra línea diferente que es decir tengo este trozo de tela y lo sobre el cuerpo sobre el maniquí lo voy a ir modelando el mulage ¿no? exactamente vale fíjate que está muy relacionado con corrientes o con dinámicas del patronaje tradicional ¿vale? pero con esa limitación añadida de decir siempre ¿vale? siempre voy a aprovechar el máximo del tejido todo el ancho del tejido oye siempre hay pues el tema de los orillos o cosas así pues que no se puede que no se puede jugar con eso luego muy importante también jugar con la orientación de las prendas con los hilos porque muchas veces si tenemos que seguir normalmente tenemos que seguir el hilo que nos marca la prenda por temas de caída o corto al bies o tal pero también a veces reflexionar sobre ello y darle una vuelta y decir pues si esta prenda si esta pieza la corto al bies ¿vale? pues me va a dar un efecto diferente que a lo mejor de inicio no buscaba pero me permite aprovechar el tejido y le da un aire diferente a nivel de diseño a la prenda y luego para mí el que todos podemos hacer yo practico según pues por ejemplo según lo que esté desarrollando antes me hablabas de los vestuarios que veías en la página web son trabajos que hago muy de vez en cuando porque me ayudan mucho a desarrollar esa parte creativa que me gusta mucho de bueno pues suelen ser vestuarios de artes escénicas o proyectos de arte de estilo que digamos que permiten volar más la imaginación porque no estás tan marcada por lo que el cliente está demandando bueno pues ahí por ejemplo pues puedo trabajar mucho tanto con el tema que te digo de imitando el juego del patronaje de los kimonos ¿vale? o de los planos o con el tema del modelaje ¿vale? para para un prendas más convencionales pues lo que te digo de utilizar los patrones tradicionales que sea la interpretación de la prenda que determine y una vez que lo tengo sobre sobre la mesa ¿vale? situado sobre el plano que sería el tejido de decir pues fíjate esta esta sudadera pues en el puño pues va a llevar una un ribete de no sé qué para aprovechar este trozo de tejido ¿vale? o esta funda va a llevar un bolsillo interno para tal y lo que te decía que me lío el método que creo que siempre 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 tenemos que usar todas las costureras pues tener una yo en mi caso pues tengo una una caja grande donde voy a echar echando todos los restos de todos los restos de tejido y yo por ejemplo pues en diseños de mochilas pues utilizo muchos recortes de las fundas de las tablas que por funcionalidad a veces también no conviene que tengan más tejido pues los incorporo en otras prendas y además lo cuento ¿vale? pues esta esta mochila pues es única porque tiene este parche o esta elaboración textil a mayores ¿vale? que proviene de esta otra funda y digamos que es la manera de no tirar ni un hilo muchas veces hasta con los hilos que los recortes de la remalladora ¿vale? de la verlo pues muchas veces también pues para para otro tipo de proyectos pues los utilizo es que yo veo ese método de cero recito lo veo difícil de aplicar en la ropa que usamos a diario ¿sabes? justo porque es otro concepto de ropa incluso vi una foto de uno que hacía esto y salió una camisa y yo pensé pero vamos como hace una camisa cero recito pero yo creo que es posible es complejo pero si te gusta el patronaje es muy divertido porque digamos que al ponerte ese límite vale tienes que volver a como a reaprenderlo lo aprendido un poco ¿vale? entonces yo te pasaré ese enlace del libro que te comento ¿cómo se llama? porque tiene pues espera un segundo déjame solo un segundo porque lo tengo por aquí espera un segundo perdona Mari ya estoy contigo mira se llama es un libro de Timo no sé muy bien cómo se pronuncia Timo Rissanen y Holly McQuallan y es Zero West Fashion Designers ¿vale? es de la editorial Bluesmory y bueno lo que te decía es un libro que está en inglés pero que es muy muy práctico ellos son diseñadores son patronistas son docentes ¿vale? y digamos un poco que su su proyecto también se basa en explicar cómo hacen las prendas no todos ellos hay ejemplos de bueno de diferentes de diferentes diseñadores pero hay muchos ejemplos de patrones es cierto que muchas veces son prendas muy 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 diferentes ¿vale? a lo mejor no comerciales pero pero hay otros muchos diseños que sí que se o sea que sí que se pueden adaptar perfectamente lo que sí por ejemplo donde yo encuentro la mayor dificultad en el tema de los escalados ¿vale? sí eso te iba a preguntar claro digamos que al final todo esto está un poco por desarrollar también y entonces cada uno es donde tiene también un poco que por ejemplo si hacemos construcción a medida vale pues es más sencillo porque no tienes el tema del escalado cuando tienes que escalar a nivel en la industria pues ahí lo que hace falta es ponernos a investigar y a desarrollar también depende muchas veces porque si lo que escalamos fuesen los altos pues no tendríamos no tendríamos el tema pero imagínate pues que a lo mejor se me ocurre ahora mientras hablo contigo pues una prenda que a lo mejor pues lleva implementada esa cenefa a mayores ¿vale? en una talla S cuando tiene que escalar ¿vale? en la talla M como necesita el ancho para escalar a lo mejor no lleva esa cenefa incorporada ¿vale? o sea al final es la versatilidad no es fácil pero sí que se puede aplicar y sobre todo yo creo que lo más importante es ser conscientes de la importancia de aprovechar todo el tejido y de decir vale sí estoy gastando el mismo tejido pero ¿por qué esto es bueno para el medio ambiente? ¿vale? y es por ese aprovechamiento ¿vale? por eso no generar residuos yo creo que a mi nivel de costura bueno la mayoría de la gente que cose siempre guarda los restos otro día hice una pregunta en Instagram diciendo ¿guardáis todos los restos? ¿qué tamaño de restos guardáis? porque bueno sé que Pinterest y todo la red está llena de ideas de cómo reutilizar esos materiales ¿no? pero también son materiales que a veces nos tiramos y nos quedamos con ellos y un poco sin saber aún sabes que no vas a estar haciendo un montón de cestas porque vamos que no necesitas que no vas a vender entonces a mí por ejemplo algo que me gusta y también por lo que te digo por las líneas de acción de Claudina pues es con esos pues por ejemplo lo que tú ahora me acabas de contar un montón de personas guardando un montón de trocitos que no sabemos qué hacer con ellos ¿vale? pues fíjate que una manera de simbolizar y de visibilizar que para mí es tan importante pues es a lo mejor desarrollar un trabajo en conjunto con todos esos restos ¿sabes? trabajos en la calle que hacer que al final realmente el gasto que tú o yo aunque tengamos un nivel estable de producción que podemos hacer es mínimo ¿vale? en el nivel global pero lo que sí que es muy importante es la labor de visibilización que nosotros hacemos de contidenciación ¿sabes? ahora que me estabas diciendo lo de las fundas yo estaba pensando que a lo mejor sí que personas como tú o emprendedoras que utilizan telas recicladas o restos de tela pues a lo mejor sí que podíamos guardar esos restos y hacer algún incluso para rellenos para colchados ¿vale? para un montón es una cosa que ¿sabes? a mi nivel de consumidor de persona pues no tengo ni idea ¿no? tenía que investigar y pesquisar a ver si sí existen personas que sí reciben esos restos de tela sí, claro eso es algo que lo podemos mirar en cualquier momento ya ves que yo me apunto a un bombardeo al final me parece que la única manera de crecer es compartir lo que te decía antes contar todo como lo haces ¿vale? tradicionalmente las empresas parece que teníamos como mucho no sé como que lo guardábamos todo un poco para adentro yo creo o sea que cada día somos más los que pensamos todo lo contrario ¿vale? y por qué no colaborar unos con otros grandes, pequeños, medianos yo que sé los que llegamos más de una manera profesional o desde el ocio porque yo también empecé de esa manera y por qué no sobre todo volviendo un poco a la pregunta de inicio que me decías yo os animo a que practiquéis este tipo de ejercicio de patronaje experimental porque si te gusta el patronaje si te gusta la confección es un reto pero es algo como que te mantiene despierto el patronaje es matemática tú eres arquitecta me decías hay muchísimas personas que vienen del mundo de la arquitectura es que la ropa es una construcción igual totalmente entonces es un reto y de verdad que pues sí que a lo mejor para el día a día para aprendas pues eso más yo que sé pues estás haciendo cosas para los niños más funcionales o más tal pues no te vas a poner con todo esto pero sí que a esa hora de mantenernos despiertos de salirnos del patrón convencional de irnos a pensar me iría por ese punto para investigar un poco por ahí y sobre todo la reflexión en el momento de hacer el patrón de diseñar la prenda de decir estoy aprovechando lo máximo posible y por qué no le doy dos centímetros más a esta pieza sabes que a nivel de diseño no se nota y aprovecho mucho más el tejido vale ese ejercicio mira Terry el otro punto era lo de los materiales yo te envié un artículo que luego lo voy a poner también en link para que la gente que se quiera leer pone en cuestión realmente que si el algodón orgánico vale la pena bueno porque había investigadores que investigaron el algodón orgánico en contrapartida con el algodón genético y que también los pesticidas naturales pueden ser dañinos y entonces cuando leí ese artículo porque realmente es difícil de encontrar algo en contra los tejidos orgánicos no es que yo sea contra el algodón pero me quedé así un poco en blanco pensando que no sabemos nada a ver realmente totalmente de acuerdo no sabemos nada pero bueno yo leí el artículo cuando tú me lo mandaste y me voy a poner un poco seria vale o sea de bueno también me lo voy a tomar a veces en la vida creo que hay que tomarse las cosas un poco aguasa pero también hay que estar serios a ver yo lo primero de todo decirte yo no tengo una una formación científica al respecto vale entonces voy a hablar siempre como todo lo que hemos hablado este rato yo siempre hablo bajo mi punto de vista vale entonces en este caso el tema del algodón orgánico vale así varias cosas por un lado este artículo habla de un estudio que ha hecho una organización que trabaja para para la industria algodonera perdón industria algodonera vale entonces ya de inicio bueno pues la fuente yo no sé hasta qué punto todos sabemos cómo se mueve el mundo vale aquí estudios hay de todo de todo tipo entonces cuenta diferentes cosas vale nos habla en primer lugar nos habla de que la palabra orgánico que si está muy de la mano del marketing de promocionar una marca como algo más bueno tal ahí podríamos hablar de lo que es el greenwash que es el lavado de cara verde vale que muchas empresas desarrollan vale y no solo las grandes también las pequeñas vale porque hay muchísimas marcas pequeñas que cuentan una cosa pero que realmente si te pones a rascar un poco ves que a lo mejor tampoco es así sin entrar en eso lo que es el el greenwash seguramente pues habrá mucho que lo utilicen pero de ahí a decir que el algodón orgánico es peor para el medio ambiente que el algodón convencional bueno pues creo que hay un salto bastante grande aquí nos habla de y ya te digo desde mi punto de vista poco profesional vale que yo soy patronista soy diseñadora y soy empresaria textil vale especializada en la moda sostenible pero no soy bióloga ni química ni ingeniera textil vale entonces aquí nos habla de que la rentabilidad de la planta es mucho mayor y con un menor riesgo de perdón con un menor consumo de agua vale nos está hablando porque además nos lo dice que son semillas modificadas genéticamente estos son pues las famosas transgénicas que últimamente pues todos oímos hablar de ella hace poco fíjate oía también hablar sobre la agricultura ecológica que decían que bueno que no estaba demostrado que fuese mejor para la salud etcétera etcétera bueno pues lo que te digo yo no soy ni médico ni biólogo pero quiero comerme una lechuga ecológica que una que sé que está sulfatada con pesticidas etcétera vale el caso de las semillas transgénicas sabemos que es un bueno que son grupos de poder grupos económicos tremendamente grandes que se nos escapan a nosotras vale quien domina esto entonces que una semilla esté manipulada para que para que produzca mayor cantidad vale sí para que sea más rentable a nivel productivo no quiere decir que eso sea que eso sea más bueno porque esas semillas por ejemplo pues están tratadas ya con insecticidas con fungicidas se utilizan un montón de fertilizantes sintéticos a veces incluso viene dentro de la propia semilla eso lo que hace es que también bueno en los campos se utilicen un montón de herbicidas fíjate que creo que es el 25% de todos los pesticidas que se usan en el mundo se utilizan por el algodón convencional vale varios de ellos son ya considerados como cancerígenos no está demostrado vale que por llevar esta prenda pues lo pueda hacer pero es que digamos que el campo de los transgénicos es algo que no tenemos recorrido para saber realmente los efectos que tiene lo que sí sabemos es que son empresas que venden esas semillas vale que cuando tú quieres volver el productor cuando quiere volver a plantar el año que viene tiene que volver a comprar esas semillas vale no puede yo no sé si bueno quien nos escuche pues seguro que muchas personas han tenido alguna vez un huerto o algún huerto en casa o algo así pues tú plantas un tomate plantas una lechuga vale de una sacas la fruta y otros pues dejas esa planta vale para que produzca las propias semillas para el año que viene con las transgénicas no pasa eso lo que tienes es al productor con un yugo que el año que viene te tiene que volver a comprar esas semillas incluso han dado casos de que pues te regalan vale para que empieces a producir pero es que luego tus campos quedan minados para cualquier otro tipo de producción vale porque todo esto que lleva modificado lo que la hace es pues que no sean aptos para cultivo de alimentos por ejemplo no hay rotación de cultivos entonces estamos comprometiendo mucho ya no solo la seguridad de los campos sino también de los agricultores el algodón convencional por ejemplo todos estos pesticidas que se fumigan muchos son fumigados desde los aviones se saben los problemas que sí que conllevan para la salud de las personas que viven cerca de esas zonas ya no solo los trabajadores vale entonces bueno otra de las cosas además que el algodón orgánico tienes que certificar unas determinadas prácticas prácticas laborales vale entonces fíjate que además en ese artículo nos habla al final nos habla nos habla al final de bueno del sello GOTS vale que si no tiene el sello GOTS no sé qué tal yo creo que hoy en día bueno GOTS es uno de los sellos más conocidos que más fiabilidad aporta y prácticamente no sé decir el porcentaje pero la mayoría de los que trabajamos con algodón ecológico trabajamos con este certificado vale bien sea en el tejido terminado o bien sea en el hilo porque yo por ejemplo estos tejidos que te contaba que hacen unos artesanos en Kerala Kerala es una zona de la India donde en comunidad en cooperativas familiares comunidades familiares vale están desarrollando un trabajo que les permite sumar unos ingresos a la economía doméstica esa persona al igual que yo por tener un volumen muy pequeño de producción no podremos llegar a tener un certificado de producción pero hay vídeos hay contacto directo sabes que te demuestran cómo está cómo está hecho eso entonces en algún caso mis tejidos quien tiene el certificado es el hilo vale la fibra pero no lo tiene el tejido final bueno para mí es para mí es suficiente y este artículo bueno yo no digo que no haya que seguir investigando mucho y ojo fíjate lo que te voy a decir el algodón ecológico aún así tiene un consumo de agua brutal hay mucho que investigar hay otras fibras pues está el bambú por ejemplo que ahora pues empieza a hablar de que es mucho más sostenible digamos hay muchísimas fibras vale y el algodón consume muchísima agua no nos vamos a olvidar de eso vale entonces te lo decía hace un rato aunque todas las prendas del mundo fuesen de algodón ecológico eso a largo plazo no sería sostenible pero ahí a decir que una camiseta de algodón convencional es mejor para el medio ambiente bueno no sé mira Terry y los tejidos que usas ¿de dónde son? pues mira la mayoría de los tejidos que uso el proveedor está en Gran Bretaña y es una empresa familiar de tejidos que hace muchos años pues hace como más de 15 años me parece era una empresa que bueno comercializaba tejidos convencionales y decidió centrarse y especializarse en tejidos sostenibles y la mayoría vienen de la zona de que era la que te comentaba esa manufactura del tejido vale depende para lo que sea pues trabajo también con otro tipo de proveedores pues algunos están en Alemania por ejemplo pero digamos que mi meta es en un futuro intentar consumir el mínimo de tener que comprar el mínimo de tejido para poder recuperarlo vale con esto que te decía de a través de los vaqueros y de las camisas porque realmente el tejido es más respetuoso con la naturaleza es el que ya existe y tenemos que intentar alargar esa vida útil y aún el vaquero más malo más barato que compremos que venga de la moda rápida vale aunque a lo mejor en algún sitio se pueda romper o no o lo desechamos porque pasa de moda porque esa misma moda rápida que es muy lista nos cuenta que el año que viene ya no se lleva pitillo y ahora se lleva acampanado acampanado y ese ya no lo quieres vale ese tejido tiene un montón de recorrido todavía en su vida vale entonces a mí me da muchísimo más trabajo vale es mucho más fácil cortar la pieza de una tela continua que tener que hacer esos puces pero creo que realmente es lo más responsable entonces en la medida que puedo voy ampliando por ahí e intentando si algún tipo de producción hacerla de la otra manera porque es muy importante visibilizar ese tipo de tejidos pero bueno poco a poco irlo y más barato no Terry porque quieras o no el tejido orgánico es bastante caro comparado a un fíjate que para mí y eso lo tengo muy medido me compensa económica ya hablando solo económicamente me resulta mucho más rentable comprar un tejido orgánico que son tejidos caros vale pero no siempre hay algunos que sí pero no siempre son tanto más caros o a lo mejor sí sí te vas a comprar el tejido más malucho vale de 4 euros pero a mí económicamente me resulta más rentable hacerlo con una tela comprada orgánica que no porque al final tiempo bueno cuando tienes claro cuando tienes un negocio lo que tienes que mirar son las horas de trabajo y el tiempo que estás cortando y es que si estás cosiendo y lo estás cosiendo de una manera determinada para que sea resistente para que queda bien etcétera son horas de trabajo que no estás pues dando clase o produciendo otra cosa o etcétera no es una rentabilidad económica otra duda que tenía yo es que por ejemplo está muy de moda bueno está muy de moda eso que la gente que no cose por ejemplo que va a comprar ropa en rebajas y tal va y compra y no pasa nada porque luego la que tengo yo en el armario colgo en una tienda de esas online de ropa semi nueva y la repaso entonces yo creo que ahí hay una conciencia así de por ejemplo no pasa nada de seguir comprando porque luego no la guardo y otra persona la va a usar pero eso es una pescadilla que se muerde la cola yo creo eso te comento eso porque a veces nosotros que cosemos en casa compramos materiales y seguimos comprando y comprando y no sabemos qué hacer con esa ropa igual que las otras y reflexiono bastante bueno tengo que es complicado porque así yo coso y genero ropa igual ¿sabes? entonces ¿qué hago yo con esta ropa? bueno mira fíjate una por ejemplo antes me hablabas de ecodiseño y es algo que te quería comentar y me olvidé una práctica que sí que podemos hacer todos en casa sea al nivel más de hobby o más profesional es dentro del ecodiseño te decía tenemos que pensar en toda la vida útil que va a tener la prenda bueno yo un producto por ejemplo que tengo que utilizo muchas veces en la formación y que de hecho espero poder sacar pronto a comercializar digamos son productos convertibles es decir si tú dices jo pues mira es que me apetece hacer este vestido porque a mí lo que me apasiona es coser ¿vale? porque me apasiona coser y quiero y no sé qué y me apetece este modelo ¿vale? pues en el momento que diseñes ese modelo diseña qué vas a poder en qué se va a poder convertir es decir a ti lo que te gusta es coser ¿vale? bueno pues coser no tiene nada de malo nunca ¿vale? lo que no queremos o sea sobre lo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión es sobre el volumen de consumo que tenemos ¿vale? lo que hablábamos antes mucho más allá claro los residuos y que van eso más allá de mano de obra de tipo de materiales la moda es el pues es el reto más grande al que se tiene que enfrentar o sea la moda sostenible o la sostenibilidad el reto más grande al que se enfrenta en la industria de la moda porque tiene que cuestionar todo y de principio los el volumen de producción o sea la moda rápida no tiene o sea quiero decir no casa es imposible que cuadre en ninguna línea con la moda sostenible ¿vale? porque ese consumo masivo es un principio que de inicio ya es imposible sostener ¿vale? entonces por ejemplo lo que te decía ese ejemplo bueno pues es un prototipo de un diseño de una falda bastante especial que bueno tú lo puedes comprar compras un patrón y un tejido ¿vale? con eso desarrollas una falda ¿vale? cuando tú te canses de esa falda ese mismo patrón te trae otro patrón para convertirlo en un juego de cojines para el sofá ¿vale? y cuando pasan los años y te has cansado de ver ese juego de cojines en el sofá tienes otro patrón que con ese mismo tejido construyes un delantal ¿vale? ahí tienes un ejemplo de de qué manera podemos seguir practicando eso que nos gusta que es coser que es crear ¿vale? pero ir aprovechando los tejidos por ejemplo lo que comentabas tú del tema de pasar la ropa de unos para otros pues por supuesto es básico y fundamental pero pues con esas ropas cuando con esas prendas pues cuando ya no se utilicen está el tema de la segunda mano es una de las líneas de la moda sostenible lo que pasa que claro todo tiene que tener un punto ¿sabes? o sea no podemos estar comprando y comprando para vender y vender porque si no lo único que hacemos genera más círculos por ejemplo con la ropa de los niños parece que cuando tenemos un hijo nos volvemos locos también con el mundo del consumo pues ahí tendríamos que fomentar mucho más el préstamo sobre todo pues en este tipo de prendas que en tan poquito tiempo pues ya no les valen a los beckers porque se van haciendo grandes o por ejemplo pues otro tipo de proyectos como puede ser bueno pues el día de mañana pues con esas prendas que ya no vamos a utilizar pues confeccionar pues una funda de un edredón una colcha una manta para cuando te vas al campo etcétera cosas que sigamos aprovechando esos tejidos que creamos un vínculo emocional además porque es la ropa de nuestros hijos y nos va a acompañar siempre etcétera etcétera vale hay muchas cosas que se pueden hacer simplemente lo que tenemos que hacer es reflexionar sabes de decir me voy a hacer otro vestido bueno puedo aprovechar alguna de las telas que tengo para hacerlo o si eso a veces es complejo en el momento que me voy a hacer este vestido voy a pensar qué va a pasar con él cuando me canse del vestido en qué va a poder ser convertido vale y tenía también otra duda al respecto de la confección de la ropa ecológica esa porque por ejemplo a menudo usamos cremalleras estampados vinilos botones bueno pues otros productos que van en esa prenda y es una cosa que yo a menudo me pregunto porque ahora está de moda en los aficionados de costura pues poner el vinilo o hacer estampados esos con tintas bebé o esas que compras en una vercería y hasta qué punto perjudicamos esa prenda ese tejido ecológico poniendo esas cosas que no sabemos si son ecológicas y que por ejemplo en la vida de esa prenda durante los años pues va a ser un problema a ver ahí hablamos de diferentes cosas por un lado a ver siempre que nosotros diseñamos una prenda tenemos que pensar varias cosas por un lado la moda ecológica muchas veces quien la utiliza mucho son personas que tienen problemas de alergias vale entonces ahí hay tejidos sostenibles por ejemplo o sea una cosa dentro de los tejidos sostenibles están por un lado los tejidos ecológicos que son tejidos naturales producidos bajo criterios de agricultura ecológica vale para que nos entendamos todos pero luego tenemos otro campo tremendo de tejidos pues muchos tejidos de las botellas de plástico reaprovechados vale etcétera etcétera lo mismo pasa con el vinilo entonces tú por ejemplo me preguntas los vinilos pues mira te voy a dar una referencia de un proyecto que es aparte un proyecto que nació también asesorado o trabajamos mucho con ellos es un proyecto de una chica en Coruña que se llama Cucu Box que es un proyecto chulísimo para tú lo que compras es una caja con una prenda de algodón orgánico que tú puedes escoger entre muchas de hecho tenemos un curso ahora para el día de la madre en Coruña con ella para que vengan los peques a hacerle un regalo a la madre entonces lo que compras es una prenda y un juego de vinilos estos vinilos son vinilos sostenibles hechos con procesos que garantizan el respeto para el medio ambiente este proyecto se llama Cucu Box por si lo queréis encontrar y ver un poco más lo que nos cuenta respecto de los vinilos después por ejemplo el tema de las tintas la serigrafía que es algo que se utiliza mucho en textil pues muchas veces oímos hablar de tintas ecológicas yo hasta donde yo sé y por lo que he podido investigar las tintas ecológicas no existen lo que sí existen son tintas con base agua entonces esas tintas no generan un residuo que sea contaminante en cuanto a los vertidos con estas tintas que me hablas tú de estampar y de todo esto en casa a un nivel más doméstico sucede lo mismo entonces lo que tenemos que buscar es que tengan base agua cuando pensamos en los vertidos en ese pincel que vamos a lavar etcétera etcétera y después lo máximo también pues muchas veces el tema de los tintes los tintes ahí es un campo precioso que yo os invito a que a que exploréis un poco el tema de los tintes naturales que no utilizan metales pesados que son tintes bueno pues que conseguimos de las flores de las plantas con determinados preparaciones del tejido con mordentados etcétera conseguimos tonalidades maravillosas el ecoprint por ejemplo que utilizando plantas y flores de una manera determinada podemos estampar el propio tejido o sea hay un campo muy grande luego el tema de las cremalleras yo pongo cuantas menos posible vale hay una chica por ejemplo que tiene un proyecto que me encanta se llama Susana Nakatani la podéis encontrar en de Circular Project que ella aprovecha los tejidos y las cremalleras de prendas antiguas vale y la recupera y después que en productos de mercería es difícil todavía pero ya podemos ir encontrando cosas normalmente por internet vale ya podemos ir encontrando cosas pues como cintas albies como hilo vale tanto de poliéster reciclado como de algodón orgánico etcétera un consejo que siempre aunque en este país todavía no tenemos procesos de reciclaje textil igual que podemos reciclar pues la basura pues aquí por ejemplo pues la compostable que la que no lo es etcétera los orgánicos que tal no tenemos que es algo que la bueno desde la Fundación para la Economía Circular y desde otro tipo de organizaciones y organismos públicos se está trabajando para ello pues es un plan de reciclaje textil vale a todos los niveles también al nivel doméstico uno de los principales problemas que tenemos en el reciclaje de las prendas textiles es que muchas veces están confeccionadas con diferentes tejidos que sus procesos de degradación y reciclaje son a tiempos y temperaturas diferentes entonces en la medida aunque a lo mejor es un poco poner como se dice el carro el buey antes que el carro antes que las vacas pues yo por ejemplo pues intento coser pues si el tejido es algodón orgánico pues coser con hilo de algodón vale si es un tejido de poliéster pues coser con hilo de poliéster para que para que ese reciclaje en el momento que exista sea más fácil vale y fíjate hasta donde llegamos que el gran problema en los bancos de ropa que ahí sí sí tienen bueno procesos de reciclaje textil en los bancos de recogida es el desmontar las prendas porque si tú tienes un abrigo que el forro es de algodón y el exterior es de poliéster por decir vale lo hay que lo hay que descoser entonces ya hay tecnología o sea todo esto yo te lo cuento desde un taller muy chiquitín de una aldea de arte pero yo soy una media arena en un desierto enorme pues fíjate que hay gente que está investigando tecnologías relacionadas con las microondas vale para los hilos con que se confecciona para que esas prendas se sometan a un proceso de descomposición vale del hilo en el momento que nosotros queramos y entonces ya podremos fácilmente separar los tejidos porque a día de hoy es un proceso mecánico y manual de personas con lo cual supone un coste tremendo vale entonces bueno pues hay mucho que desarrollar hay gente que que está desarrollando tejidos con naranja con leche con la fibra de naranjas con la piña hay un montón de cosas esto está arrancando entonces si por ejemplo tengo un tejido orgánico y meto un vinilo de plástico que no es ecológico estoy haciendo mal no es que a ver yo no soy muy estricta en nada vale entonces yo no o sea quiero decir o sea tú que eres una persona que cose en su casa porque le gusta vale dices o sea haces el ejercicio de pararte y gastar más en comprar un tejido orgánico vale porque crees que con ello aportas tu pequeñito grano de arena vale a este cambio vale tú fíjate que tú lo que estás haciendo es que una empresa que ha dicho voy a arriesgar y voy a producir tejidos en ecológico vale tenga un cliente más tú con la difusión que tienes encima les facilitas un flujo mayor de bueno de promoción vale pero ya estás haciendo ese ejercicio si tú por diseño lo que quieres es poner ese vinilo encima lo ideal sería que pudiéramos comprar ese vinilo también pues de un POVC reciclado o de procesos de bueno pues de producción responsables con ese triple balance económico social y medioambiental que hablamos pero hay que ir poco a poco o sea yo creo que si no radicalizo las cosas pero estaba yo pensando cuando decías eso del proceso de que hay que separar el hilo de la cremallera estaba yo pensando que aunque sea un vinilo ecológico con una prenda de algodón por ejemplo un algodón orgánico pues son incompatibles aunque sea un vinilo ecológico claro pero fíjate tú cuando esa prenda ya no le valga a tus hijos aunque ya hayas hecho cojines y una alfombra con ella cuando realmente ya decimos no vale más para nada vale hoy en día aquí donde nosotros vivimos vale es muy difícil reciclar ese textil entonces en la medida que podamos vale pues vamos a intentar hacer las cosas ordenadas para que si conseguimos llegar a un banco de ropa que tenga un proceso de reciclaje vale lo pueda separar pero a día de hoy la realidad hasta donde yo sé es que la mayor parte de los textiles pues se utilizan pues por ejemplo para generar pues mira yo por ejemplo ahora tengo un tejido que es una mezcla de algodón y poliéster vale que por medio de procesos de reciclaje se ha convertido y es un tejido nuevo muchos se utilizan para tema de crear trapos de rellenos incluso la industria de la automoción los demanda bastante vale entonces pues realmente ahí no hay ese problema el problema es que si una si tú lo que quieres es compostar vale hay tejidos que son compostables que se biodegradan por ellos mismos vale si le pones ese vinilo o ese hilo de poliéster no podría ser pero a día de hoy la realidad es que la mayor parte de nosotros no vamos a compostar esos tejidos vale entonces bueno pues los procesos de reciclaje que existen pues digamos que están adaptados a eso que pasa que si pudiésemos en un futuro separar todo todo realmente lo que llegaríamos es a no tener nunca que seguir cultivando unas cantidades brutales de algodón o de otro tipo de fibras y de materiales extracciones etcétera etcétera o sea esos procesos de reciclaje lo que tienen que ser cada vez son más efectivos vale para consumir menos gasto energético en su proceso de electricidad de agua y que sean más livianos en cuanto a la emisión de gases que producen el famoso efecto invernadero vale pero vamos pasiño a pasiño entonces bueno pues los procesos que tenemos ahora nos permiten hacer eso sí no yo a ver yo creo que sí es todo muy complejo claro pero es lo que dices no otro día miré un vídeo de un chico que decía que claro a lo mejor pues no te permite tu economía no te permite comprar un tejido orgánico que sea más caro entonces tú vas y compras un poliéster de dos euros pero en contrapartida pues tú tienes tu huerto tú plantas tú plantas tus verduritas entonces es un poco un balance ¿no? tú tienes que pues por una parte no consigues porque no llegas porque tú no tienes el dinero pero haces tú tú ¿cómo se dice? tú separas tu basura cuidas tu tu huerto procuras no consumir yo que sé tanto no compras dos telas compras una exactamente va por ahí por decir ¿cuántas camisetas necesito en mi armario? ¿sabes? ¿me voy a comprar cinco camisetas de cinco euros o me compro una de treinta y cinco? ¿sabes? o sea espero un poco más si me la compro un poco va por ahí y por otro lado yo algo que siempre digo también es que esto no es para nosotros tenlo claro nosotros ya por una cuestión de edad la salud ambiental del planeta es más que grave y nosotros ya estamos sufriendo ya en Galicia lo vemos el cambio climático y lo que nos está afectando desde el tema de los cultivos fíjate el problema que tenemos que hubo con la sequía con los pastos para las vacas este año tremendísimo el tema de los incendios estamos sobrecogidos yo creo todavía todo está muy unido pero realmente los que van a tener el gran problema son los que vienen detrás son nuestros hijos nuestros sobrinos los pequeños entonces el cambio tiene que ser para ellos para poder dejarles un planeta mejor no vamos a poder hacerlo ya mejor del que encontramos no va a poder ser pero por lo menos sabes paliar un poco los años que en los últimos años hemos causado y realmente yo creo que lo importante es naturalizar todo esto para que el día de mañana cuando alguien vaya a consumir un producto textil cuando alguien esté estudiando en una escuela de moda la moda sostenible sea lo más normal fíjate una cosa que aprovecho este altavoz que tú me das que quisiera decir es el tema de la formación o sea no puede ser que en este país la sostenibilidad en las escuelas de moda no sea un eje transversal a todas las asignaturas porque fíjate en un ratito largo ya pero que un ratito que llevamos hablando ya a un nivel muy coloquial hemos hablado de patronaje hemos hablado de materiales hemos hablado de diseño no puede ser que la moda sostenible sea algo en la formación que pase como una tecnología de materiales o como algo así es algo que tiene que tocar todas y cada una de las áreas desde la de el área más por ejemplo de me saldrá de contenidos de emprendimiento que se estudia en las escuelas como los materiales como el patronaje como el ecodiseño absolutamente en todo y en España a día de hoy son escuelas privadas las que están tomando la delantera ahí y la educación pública tiene que ponerse mucho las pilas revisar sus planes de estudio para incorporarlo de una manera transversal porque ahí es donde estamos formando a los profesionales de mañana y en sus manos está realmente el cambio nosotros bueno pues podemos hacerlo de una manera en mi caso por ejemplo de decir bueno a mí lo que me gusta hacer es esto quiero intentar trabajar en lo que me gusta y en lo que me apasiona y quiero hacerlo de una manera responsable pero yo sé que puedo sumar eso un granito de arena pero que soy muy pequeño y nada pero si de alguna manera puedes inspirar sabes el cambio en otros pues creo que ya que ya está bien bien hecho pero es una cuestión más de que yo no sería capaz de hacerlo de otra manera vale pero para el día de mañana tenemos que ponernos las pilas y que los que vienen detrás realmente estén preparados y lo vean como algo natural y normal y no se planteen todas estas preguntas que nosotros tenemos ahora pues Teresa yo creo que te he preguntado ya todas mis dudas y me ha encantado hablar contigo gracias a mí tenía ganas de ver tu trabajo y de ir a un curso tuyo en Coruña tú sigues con cursos este mes ¿no? sí hasta el 12 de mayo tenemos cursos bueno en la página claudinaromero.com está la información de todos hay cursos desde desde el más básico que es aprender a usar una máquina de coser porque siempre los ejercicios están muy relacionados y bueno ya ves como soy y que que no soy capaz de no contar todo esto pero pero bueno por ejemplo cuando aprendes a usar la máquina de coser pues los hilos que utilizamos son de políster reciclados para las prácticas con tejidos aprovechados de yo vivo en un sitio que hay mucho taller textil entonces también recuperar esos restos esos recortes que a ellos les sobran ¿sabes? para mí es muy importante y bueno y el ejercicio que realizamos es confeccionar un cojín con un tejido de algodón orgánico que simplemente lo que lo que invita también es a conocer otro tipo de tejidos ver dónde los podemos comprar cómo funcionan el tacto que tienen porque eso es algo de lo que no hemos hablado pero para mí una de las cosas más fundamentales es o sea lo a gusto que te sientes con esas prendas me supongo que te pasarán los olores que no cogen etcétera ahora que has dicho del hilo ¿dónde compras los hilos de poliéster? lo compro todo a través de a través de internet ¿te puedo pasar los enlaces si quieres? sí, porque yo yo no sabía ni siquiera que existía poliéster el hilo son caros son sobre todo si compras conos la verdad bueno todos son caros pero bueno son hilos que a mí me gustan mucho cómo funcionan y te puedo pasar los enlaces porque no sabría decirte porque hay muchas diferentes muchas diferentes a mí me gustaría tener porque yo no yo compro conos de poliéster y me di cuenta que sí que ahora ya hay los hilos de algodón orgánico y pero yo vi unos carretes que claro para overlock y tal pues eso es posible se gasta en medio segundo entonces pues me gustan esos enlaces entonces y yo no tengo nada más que preguntarte invitaros a que le echéis un ojo a los cursos por si os apetece venir alguno en esta primavera ética y textil y nada que estamos preparando unas cosas muy interesantes para el verano aquí en Coruña y que nada que bueno que me encantará contártelas cuando se acerco un poco más la fecha para invitar a todo el mundo a que se acerque y que nos conozcamos y que un placer hablar contigo y que muchísimas gracias por por darme un hueco que te felicito por tu trabajo y que cualquier cosa que necesitéis bien sea a través de los cursos o de un contacto más directo pues ahí tenéis en la web todos mis datos de contacto y nada que en lo que os pueda echar una mano pues que encantada de la vida pues muy bien pues entonces nada nos vemos por la red vale vale que tengas un buen día muchas gracias lo mismo espero que te haya gustado si me ha encantado que me apoyó mucho pero bueno espero que te esperamos vale pues un besito entonces venga un besito muchas gracias Mari te escribo luego chao bueno después de esa charla con Tere agrupé en 10 itens cosas que podemos hacer para tener una costura sostenible empezando por ir despacio hacer una costura despacio las prisas son nuestro peor enemigo y las listas de cosas entonces elige un proyecto que quieres hacer hacerlo bien hacer con tranquilidad con detalle con corazón para que dure y para crear vínculo con él y y la vida pasa muy deprisa como para ir deprisa en segundo pongo consumir menos redes sociales o poner un filtro en las redes sociales piensa realmente si lo que ves necesitas y y así frena el deseo de de querer hacer todo y tener todo en tercero pongo compra menos tela eso es bastante difícil de aplicar pero quizás la cosa sería compra con calidad si si puedes y si no puedes compra menos tenemos mucho y eso lo pongo en cuarto yo creo que hay que usar lo que tienes en casa primero ser grata por todo lo que tienes mira tu armario separa esa ropa que no usas y que puedes reciclar y que puedes usar de alguna manera y si no la puedes usar pues pasa adelante y también puedes comprar ropa usada para reciclar o para usar de de prueba y yo creo que así dando una oportunidad a esa ropa que ya existe disminuimos otra vez el consumo en quinto pongo cuida la ropa que tienes aunque tenga un agujero o que hay un descosido yo creo que muchas de nosotras hacemos eso yo otro día estuve muy tentada a cortar un vaquero que que mi marido rompió y era un agujero bastante grande y lo pensé lo pensé y el mismo me dijo pues no consigues arreglar y pues lo arreglé si no hubiera arreglado pues hubiera guardado para hacer algún otro proyecto pero vale la pena intentar estirar su vida y también si ves que no no te sirve pues yo creo que vale la pena sacar elementos o sacar realmente toda la tela de de esa prenda y guardar para usar en otro proyecto pues las cremalleras botones bolsillos cuellos puños pues muchas cosas se puede guardar y y así haces un ejercicio de creatividad también y dentro de cuidar también de tu prenda cuidar del lavado porque ya sabemos que el desgaste de la prenda está directamente relacionado también a la cantidad de lavados y al detergente cómo lo lavas por internet también hay muchos consejos de cómo lavar tu ropa en sexto pongo que si no te queda otra más que comprar tela piensa realmente en comprar una tela para un proyecto y que sepas cuánto de telas vas a necesitar muchas veces vamos de paseo en una tienda y sin sin tener ese proyecto en la cabeza y compramos tela pues dame un metro dame un metro y medio dame dos metros y a veces esa tela se queda ahí a veces lo que compraste no es suficiente para un proyecto al hacer eso también limitas y destinas la tela a a una cosa específica y y si has comprado una cosa y que no te da para un proyecto porque no tuviste tiempo de coser y tal pues otra vez haz el ejercicio de voy a poder encajar ese patrón a esa tela muchas cosas bonitas salen de ese esfuerzo de aprovechar la tela en séptimo pongo una cosa que no es de tela pero sí de aprovechamiento que es aprovechar el papel de calco yo no sé si usáis papel plástico yo uso papel de seda y también cuando calco los patrones me sobran tiras me sobran círculos me sobran puntas y me da pena tirar eso es un síndrome de diógenes tremendo y muchos muchos de mis proyectos de patrones están pegados con el papel de seda como patchwork totalmente de retales porque claro me entra la camiseta me sobran una tira y esa tira la guardo y la pego con pegamento y vuelvo a tener una hoja pues muy bonita para calcar otra vez bueno en octavo pongo el patronaje cero de residuos yo veo que es una alternativa muy buena para realmente aprovechar toda la tela y evitar los residuos pero a mi nivel de costura y a de muchas que usemos patrones de compra de revistas y por la cantidad de ropa que hacemos y por por el tipo de ropa que hacemos yo veo difícil de aplicar pero lo veo muy válido me llevaría mucho tiempo aprovechar un metro de tela para hacer dos camisetas y de una manera más volumétrica más geométrica de lo que estoy habituada a hacer me gusta el patronaje tradicional y yo aplicaría ese patronaje cero de residuos pues de la manera que vengo haciendo haciendo siempre es que es intentando ocupar el patrón en la tela lo máximo que puedo sin sin desperdicio entonces muchas veces cuando viene una ilustración de de un patrón que compras de una revista viene la disposición del patrón en la tela y a veces pues viene la tela doblada hay muchos huecos yo lo que siempre hago yo no hacía al principio de coser es no cortar con la tela doblada intentando por ejemplo si la tela no tiene estampados girando las mangas para que una encaje en la otra y así disminuyo ese sobrante de telas y con el resto pues guardo para otro proyecto y noveno yo pongo los restos de tela ¿qué hacemos con los restos de tela? en esa charla con Tere ella hablaba que ella utiliza vaqueros vaqueros ya usados para hacer sus proyectos de fundar de tablas de sor y me viene a la cabeza que realmente debe haber empresas que usan esos restos de tela yo no guardo todos los restos de tela pero estoy pensando que voy a separar una bolsa de todas las telas que uso las voy a dejar en unas bolsas y voy a pesquisar si existe una manera de enviar esos restos de tela a alguien que necesite o también los guardo para hacer rellenos rellenos de muñecos de cojines y otro día la costurera de retales blog me envió un vídeo de un proyecto en que ella participó se llama Asociación Amar Arte que era un proyecto de incensión social laboral y formativo para mujeres con situación de vulnerabilidad ellos hacían productos tístiles cositos a mano y a máquina y esas telas eran donadas a ellos y me parece que pueden haber asociaciones que reciben telas o los de quimocat los que hacen los gorros para niños con can bueno es cierto que son trozos de tela un poco más grandes otra cosa que se me ocurre ahora si todos guardamos restos de tela pues los clasificamos en yo que sé tres tipos los muy pequeños los medianos de tamaño de centímetros los que son tamaño menos de 50 centímetros lo que sea que como somos blogueras muchas podíamos tener un apartado en nuestro blog de troikes de tela restos de tela y con eso si alguien está interesado en restos en retales pequeños o incluso en metros de telas que no nos gustan pues podemos hacer un troque y entre todas pues nos ayudamos es un punto que teníamos que pensar entre todas si tenéis alguna idea me lo decís y por último yo pongo no obsesionarse no hay que ser tan rígido y tan radical porque hay mucho que hacer y mucho que aprender si no haces con si no es si no haces una costura ecológica pero tienes una vida ecológica plantas un huerto o no desperdicias pues la comida o consumes menos cosas consumes lo necesario pues todo es válido y una cosa compensa a la otra de una manera porque ya tienes esa conciencia es lo que mucha gente dice compra mejor compra menos usa más tiempo lava lo que necesitas consume menos agua y poco a poco vamos haciendo la diferencia lo siento porque ese podcast fue muy largo pero había mucho que hablar y cualquier sugestión cualquier comentario que queréis añadir pues dejar ahí en los comentarios y que tengáis buena semana un abrazo chao un abrazo un abrazo